¡Au! 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 Bésame, tan extraño es, tienes el sabor de lo equivocado. Debe ser que desde hace un mes todo entre los dos se nos ha mezclado. Y ahora es como si recién te conociera. Eres fresca y en el viento te haces brisa. Cuando llegas yo te diré lo que podemos hacer. Amémonos a escondidas, nena. Estemos donde nadie esté. Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo que lo cante todo el mundo. ¿¡Au! ¿Au? ¡Au! 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 El placer de hacer exacto lo incorrecto, la paródica alegría de oponernos ante el resto. Yo te diré lo que podemos hacer, amémonos a escondidas, nena, estemos donde nadie esté, hagamos de nuestro amor el secreto más profundo, aunque lo cante todo el mundo. ¿Qué? Nunca lo podemos saber, pongamos mucho cuidado en lo que hacemos y delante de quién, es solo cuestión de ver, y hablando como si nada, que nos escapemos de proponer. Yo te diré lo que podemos hacer, amémonos a escondidas, nena, estemos donde nadie esté, hagamos de nuestro amor el secreto más profundo, aunque lo cante todo el mundo. ¿Qué? Nunca lo podrán saber, pongamos mucho cuidado en lo que hacemos y delante de quién, es solo cuestión de ver, y hablando como si nada, que nos escapemos de proponer.